Chay amigos de Prognostizzi, muchas gracias por sintonizarme, yo soy Mario Dibari para los que no me conocen el día de hoy como lo vería en el título del video me animé a pedir de Temu unos productos de TSG espero que salgan buenos, espero que no sean tan chinos y pues vamos a ver que tal, que nos ofrece de calidad Temu este, pues sin nada más que decir, comenzamos y pues bueno lo primero que les voy a enseñar es como llega, la bolsa llega así no te la pongo del otro lado porque pues vienen mis datos y no quiero que los veas este, pues la bolsa llegó con un hoyo, esto pues no se me hace tan extraño ya que pues en aduana tienen que revisar esperemos que no haya maltratado el producto o algo, entonces pues vamos a abrirlo, vamos a proseguir a ver lo que hay aquí adentro y pues como están viendo, este, aquí está la bolsa, pues vamos a proseguir a abrir de aquí vamos a ver que es lo que vemos, aquí ya vi una cajita de unas luces que pedí, esto es aparte lo van a notar en los videos y pues mala sorpresa, encontramos que el producto viene abierto eso está medio gacho se salieron, espero que no se hayan maltratado lo primero que cabe mencionar que pedí pues fue un tubo de los que te protegen los mats este, este que te voy a enseñar pues es de la marca Dark Fortress este, no estoy patrocinado, ojalá me patrocinaras, si ves esto Dark Fortress, patrocíname es agradable, lo único que casi no me gusta es que sea triangular así que pedí uno en té muy redondo vamos a ver que tal sale y pues tenemos el tubo el tubo se ve bastante bueno, se siente rígido digo, si lo comparo por ejemplo con el de Dark Fortress el de Dark Fortress, de verdad, no por hacerle promoción se siente más duro, de hecho no sé si lo escuchen y este otro se siente un poco más aguadito sin embargo, creo que cumple su función vamos a abrirlo el plástico se ve bonito, se ve brillosito, no viene cuarteado eso me agrada, me agrada que sea circular porque el triangular si es bastante incómodo a la hora de meterlo a la mochila vamos a probarlo con algún tapete miren, para abrirlo está bastante duro, eso es bueno se abre de aquí entonces vamos a ver vamos a ver si cumple su función cabe bien, el tamaño está bien protege bien me agrada de hecho me agrada porque es un poco menos estorboso de hecho si se dan cuenta vean la diferencia creo que en esta perspectiva se ve más grande el círculo que el triángulo pero es más grande el triángulo incluso en lo ancho si se pueden dar cuenta igual está más este ancho el de Dark Fortress si lo que quieres es proteger muy bien tu mat Dark Fortress me da más seguridad me da seguridad que el plástico está duro si lo que quieres es que sea más ergonómico que quepa en tu mochila y lo puedes llevar a más lados pues el circular está bien entonces aparte pues este está a la mitad de lo que cuesta este y pues pedí también un paquete de micas de las Labyrinth que se ve chido el dibujo esperemos que venga así y más que nada esperemos que el plástico sea bueno que se vea bastante parecido a las micas que te dan no sé en Continentales o etcétera las que te vende Konami de este tipo de micas esta por ejemplo pues es la del Continental esperemos que venga más o menos así la calidad porque me gusta bastante busqué estas micas busqué el diseño de las Labyrinth porque soy fan de las Labyrinth me gusta mucho es el de que estuve jugando casi todo un año entonces pues sin más que decir vamos a ver qué tan chino sale esto esta por ejemplo si se maltrató un poco pueden verlo aquí pero bueno esperemos que las demás no este pues lo que puedo ver a primeras es que la calidad de impresión si es buena o sea la verdad es que si está bueno aquí les voy a estar dejando el link la calidad de la carta me agrada me se siente suave se siente similar sin embargo miren que te vengan unas lastimadas no está chido las del medio pues también pero no me gustó eso de verdad la calidad de la impresión si se siente buena esta que si está lastimada por ejemplo este pues vamos a intentar rayarla con el dedo no se raya eso está bueno de verdad no se raya entonces pues creo que les puedo dar buena calidad están un poco desentradas o sea están empresas mal de un lado eso no me agrada me gustaría que estuvieran bien calculadas pero el material es bueno digo para el precio el precio tampoco fue tan barato no salieron en 50 pesos no salieron en 100 si salieron como en 150 y se los voy a estar dejando en la pantalla entonces creo que por el precio que te vengan así y que vengan en una bolsa y las hayan abierto así de feo pues creo que yo les doy punto negativo no sin embargo la impresión me gustó posiblemente las devuelva para que me envíen otras que estén bien cuidadas ya que no me agradó que vinieran así y vamos a ver que tal las micas y las micas caben porque tienen que fijarse muy bien hay micas que son un poco más grandes o que son para magic así que vamos a agarrar unas unas cartillas ahí para ponerle estas micas vamos a agarrar este mi deck labrin vamos a sacar alguna cartilla aquí cual sale ah no este es el tempai perdón vamos a agarrar este trade and dragon como pueden darse cuenta lo traigo con doble mica trae esta mica chiquita y trae la otra vamos a sacar el trade and dragon vamos a agarrar una mica de estas una que esté decente porque me choca que hayan venido con golpecillos algunas mira esta se ve bien un poquito pandeada pero bueno vamos a meterla queda un poco más grande ligeramente más grande de aquí si se dan cuenta a diferencia de esta otra esta otra queda grande pero no tanto incluso vamos a comparar la de continental ¿no? esta es la de continental si se dan cuenta queda ligeramente no tanto entonces vean queda ligeramente mientras que esta otra queda un boquete enorme desde ahí yo le doy file aparte que no me gustó como venía empaquetado y vamos a ver si cabe en estas micas si cabe la verdad es que queda bien queda justo no se ve mal se pueden dar cuenta que se ve bien chidas sin embargo no me termina de agradar este boquete vamos a ver si cabe en las dragon shield japonesas que son estas se siente más difícil de meter que las de continental o sea está un poco más gruesa pero queda bastante bien se ven bastante bien se ven bastante guay como dirían me gusta me gusta el dibujo sin embargo si si le voy a dar un tache la calidad de impresión es buena me gusta el brillo me gusta y como les vengo mencionando el arte pero me disgusta mucho el hecho de que queda el boquete y aparte pues el como venía empaquetado y pues bueno conclusión del video básicamente sería si este tipo de tubos los ves entre 2 dólares y medio a 3 dólares que viene a ser 50 pesos 60 pesos mexicanos cómpralo si este tubo llega a subir a 100 pesos mejor cómprate el dark fortress por 20 pesos más creo que vale mucho más la pena en cuanto a este tipo de micas yo realmente aunque el diseño esté muy chido y todo yo no las volvería a comprar vienen mal empaquetadas está bien feo que realmente vengan así hice el conteo no vienen las 50 ahí te prometen 50 voy a intentar hacer la devolución yo quedé insatisfecho la verdad con estas micas así que yo no te las recomiendo no compres este tipo de producto en Temu así que sin más que decir yo soy Mario Dibari espero que el video te haya gustado dale manita arriba dime que otros productos te gustaría que comprara para que los probamos y te enseñe la review y tú no te tengas que arriesgar así que bueno esto fue todo por el día de hoy esto es ProGens TCG nos vemos hasta la próxima chao